Y estamos de vuelta con el último pasajero y el baño de cultura, con Rodrigo Martínez, Raúl Suazo, Jesús Neira. Aquí estamos presentes con ellos, luego presentamos a las chicas que van a participar. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cuándo se estrena la bodeguita? Feliz, bueno, este martes, el martes que viene, a las 9 de la noche, obviamente por frecuencia latina. Estamos a puertas, va a estar increíble, no se la pueden perder. No la podemos perder, usted canta también, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te canta también? Ah, sí, canta, autor, canta, autor. Autor, me parece muy bien, Rodrigo. Tenemos acá, Karen, después hablas tú, pues, ¿no? Jesús Neira. Jesús. ¿Cuál es su personaje en la bodega? Sí, se llama Marcelo, es el mujeriado de la quinta, está bien, bastante divertido, no se la pierdan este martes 6, arrancamos a las 9 de la noche, por favor, no se la pierdan, está buenísimo. Correcto, muchísimas gracias. Raulito, ¿cómo estás? ¿Cuál es su personaje en la serie, en la bodega? Mi personaje es Enrico, que ha regresado al barrio después de haber estado estudiando en Europa. Ah, tranquilo, europeo. Sí, tranquilo, no vas. Y nada, no se la pierdan, porque hay un Melencaso y yo, y están muy divertidos, de verdad, las grabaciones son un mate de risa. Bueno, palmas, para ello, estamos listos, no dijimos su personaje. Yo soy Brandon, soy el enamoradista, el soñador, el cantante, el bueno. Muy bien, todo el mundo va a ver la bodeguita a partir del próximo martes aquí en Frecuencia Latina. ¿Preparados lo que yo voy a hacer en este momento? Voy a preguntarles preguntas, para la redundancia, de verdadero o falso, y tendrán que responder al señor juez, ¿con qué color comenzaríamos? El baño de cultura lo empezamos con el equipo azul, Adolfo. Equipo azul. Cefa, claridad de la molina. Marrón, contesta la primera pregunta. Por favor, nadie soplar. Todos mirando, todos mirando para atrás. Primera pregunta, ahí vamos. La creación de Adán es un fresco pintado por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Esa respuesta que usted ha dado con ese movimiento, ¿puedo hacerlo de nuevo? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Es correcto. ¿Quién se quita prenda? ¿Cuál es el que le gusta? A ver, el rajón. ¡Vamos, rajón! Entonces, se quita prenda Karen y Rodrigo. Karen y Rodrigo pierden su primera prenda. Para todos los públicos acá. Primera prenda. Baño de cultura mixto. Karen y Rodrigo han perdido la primera prenda y están a un paso más cerca de entrar a la ducha. Muy bien, qué miedo me está dando esto. Marrón, seguimos con usted. Preparada, por favor. Siguiente pregunta. Melitón Carvajal fue un héroe del combate del 12 de mayo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Tu respuesta es... Ah, hay una duda, ¿no? Es correcto. Melitón Carvajal estuvo en la guerra con Chile. Marrón, ¿quién se quita prenda? No sé, ¿tú qué dice? ¿Rojo? Yo digo que usted decida. ¿Qué le parece? Rojo. Rojo, entonces. Rodrigo y Karen, adelante. Rodrigo Martínez de la bodeguita. Karen, la zapata del rojo pierden su segunda prenda. Los guantesitos. Queremos, queremos ver la bodeguita. Queremos ver la bodeguita. Más de nueve de la noche. Ya salió, salió un guante. Y ahí sale el otro guante. Y ella baila, Marrón. Marrón baila y baila. Los guantes afuera, estamos listos y continuamos. Marrón, atenta, por favor, siguiente pregunta. La hermenéutica es el arte de interpretar textos, originalmente textos sagrados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es correcto. Marrón, ¿quién se quita prenda? ¡Es razón! Rodrigo Martínez y Karen pierden la siguiente prenda. ¡El abrigo! ¡El abrigo! ¡Y la cabeza! ¡Venga ahí, la ayuda! ¡Mira! ¡Qué suerte, Rodrigo! ¡Qué suerte! ¡Ahora está! ¡Fundo al otro! ¡Esto está como muy sexy! ¡Todo está muy sexy! ¡Tenemos a Rodrigo sin... casi ya... casi desvestido. Marrón, continuamos con usted. ¡Preparada! La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¡Aquí está, por favor! Los mares Tirreno, Adriático y Júnico bañan las costas de España. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Con tu señal, indicas que es incorrecto. Bañan las costas, pero de Italia. ¡Pasamos inmediatamente! ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada, chicos! ¡Dice Marrón! ¡Pasamos inmediatamente al equipo rojo! ¡Santa María la Mayor de Arequipa! Bueno, en realidad, en Cámaná. ¿Cómo te llamas, Dayacita? Dayacita. ¡Correcto, Dayacita! Escuchen, por favor, la pregunta. Por favor, todos de espaldas. ¡Esto está! El cantante... El cantante de jazz fue la primera película del cine mudo. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Tu respuesta es correcta! Porque fue la primera película, pero con diálogos sonoros. ¿Quién se quita prenda? ¡Azul! ¡Azul! Jesús Neira y Jimenita pierden la primera prenda. ¡Ajá! Artísticamente, el gorro. ¡Jimera! ¡Jimera, más prenda! El equipo rojo se está desquitando del equipo azul. Continuamos, entonces, con Santa María la Mayor. Atenta, por favor. Juan Rulfo ganó el premio Nobel de Literatura dos veces. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Tu respuesta es incorrecta. Es falso. Nunca ganó el premio Nobel. Pasamos a Salamanca de Pachacabat. Preparada, por favor. Atenta con la pregunta, que ahí le va. El caballo es un mamífero del orden de los perisodactilos. ¿Verdadero o falso? Fácil. Tu respuesta es incorrecta. Es verdadero. Pasamos al equipo azul. Cefa Claridad de la Molina. Marrón. Su oportunidad nuevamente. Ahí va. Ahí voy. Las arañas tienen cuatro pares de patas. ¿Verdadero o falso? Ah, falso. Incorrecto. Es verdadero. Porque tienen ocho patas en total. Ah, cierto. Es cierto. Pasamos al equipo rojo. Santa María de Nueva York. ¿Lista? Sí. Atenta, por favor. La centuria es un periodo de tiempo equivalente a 100 años. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, payasita. Pasamos al equipo verde. No, sí, azul. Verde, verde, perdón. ¿Preparada? Sí. Atenta, por favor. Salamanca de Pachacamac contesta. El escritor. Mariano Melgar nació en Moquegua. ¿Verdadero o falso? Cinco, cuatro, tres, dos. De todas maneras, su respuesta es incorrecta. Pasamos a la serie. Nació en Arequipa. Marrón. Cefa Claridad. Atenta con la pregunta. El símbolo del manganeso es MN. ¿Verdadero o falso? ¿Me lo repites? No puedo repetir. Verdadero. Su respuesta, aunque no había escuchado, es correcto. ¿Quién se quita prenda? Rodrigo y Karen pierden la penúltima prenda. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella. Están a solo un paso de sumergirse en la ducha. ¿Qué está sucediendo? No puedo repetir. No puedo repetir. No puedo repetir. No. No puedo repetir. Muy bien, Karen. Muy bien, muy bien, Rodrigo. Continuamos entonces con el equipo. ¿El equipo de color? Azul. Azul. Muy bien, marrón. Atenta, por favor. Jaguar Fiesta es un libro de Ciro Alegría. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto. Es falso. Porque es de José María Arguedas. Pasamos al equipo rojo. Payasita. Atenta, por favor, con la pregunta. Su desquite viene acá. El tunqui o gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso es correcto. ¿Quién se quita prenda? ¿Quién se quita prenda? Azul. Azul. El equipo azul pierde su segunda prenda. Jesús Mery Jimenita. A ver. Los guantes. Y guantes afuera. Continuamos entonces. Muchísimas gracias. Payasita, continuamos con usted. Atenta, por favor. La oreja de Van Gogh. Es un grupo musical de Argentina. ¿Verdadero o falso? Falso. Es correcto. Es español. Es español. ¿Quién se quita prenda? Azul. Azul. Jesús y Jimena. Nueva prenda para ellos. Cierre en la siguiente prenda del saquito. Jesús y Jimena, el equipo azul. Se acerca también a la ducha. El equipo verde está invicto. Adolfo. Qué bien, señor Suazo. Está pasando Piola. Dale, mambo. Muy bien. Sato fuera. Listos y preparados. Continuamos. Siguiente pregunta. Sarumilla es una provincia de Tumbes. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Incorrecto. Es verdadero, payasita. Pasamos al equipo verde. Salamanca de Pachacamac. Atenta, por favor, con la pregunta. Cris. El sinónimo de estático es inmóvil. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¿Quién se quita prenda? Chicos, ¿a quién le quitamos? El azul. Pero esperen. Señor juez, ¿puedo quitarle la prenda? Por favorcito, que me muero por él. Tiene que decir el color ahora. Azul, azul. Azul. ¿Quién se quita la prenda? A ver. A ver. A ver hasta los pantallones, señorías. Jesús y Jimena se quitan la prenda. Y continuamos con el equipo verde. Salamanca de Pachacamac. Preparado para la siguiente pregunta, por favor, Cris. Las rocas que se forman a partir del enfriamiento del magma se llaman rocas ígneas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso es correcto. ¿Quién se quita prenda? Por favor, rojo, pero yo se lo puedo quitar, al rojo. Por favor, corre. Le puedo quitar. Perdió el control, traigan la seguridad. ¿Cuál es la prenda? La bufanda. Con beso, con beso. La última prenda. La última. Tienen que entrar a la ducha. Esta es la última prenda. Se enciende el agua de la ducha del baño de cultura y el equipo rojo sale del juego, Adolfo. Ay, ay, ay. El equipo verde descalifica al equipo rojo. Karen entra a la ducha del baño de cultura con Rodrigo preparados. Entonces, ella tiene su prenda. Qué victoriosa. Equipo verde, continuamos con usted. Siguiente pregunta. En su recorrido alrededor de la Tierra, la luna cumple tres fases. ¿Verdadero o falso? ¿Me puede repetir que no escuché como eso? No puedo repetir. No. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Aunque usted no lo crea, es correcto. La luna cumple cuatro fases. ¿Quién se quita prenda? ¡Azul! 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 Y el equipo azul pierde su última prenda y también sale del juego. ¡Ya está! Tienen que entrar a la ducha del baño de cultura. Jimenita y Jesús Neira. Raúl Suazo y Sandra han quedado invictos. Y el equipo verde es el ganador del baño de cultura. ¡Muy bien!